Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de controlados por este mundo. Este mundo nos quiere manipular, dirigir y controlar. Con filosofías, con religiones, sistemas de pensamiento, información a través de las redes sociales, de la televisión. Este mundo nos quiere controlar, quiere cambiar tu forma de pensar, de ser, de vivir. Que aceptes toda la información que se está moviendo. El hombre va cambiando porque va siendo controlado por este mundo. En su moral, en su forma de vivir, de ser, de pensar. El hombre va aceptando la homosexualidad, la pedofilia y todo tipo de degenera sexual. El hombre acepta todo pecado y toda maldad como si fuera algo bueno. A lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno. El rechazo a Dios. Ya nada es malo. La Biblia dice que no te conformes a este mundo, Romanos 12, 2. No te amoldes a este mundo. Comparte. No te amoldes a este mundo. 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 Gracias por ver el video.